Zoom Bombing, así se llama el nuevo fenómeno que interrumpe con contenido pornográfico o malintencionado las reuniones virtuales de la plataforma Zoom. Así les pasó recientemente a Óscar López y Cristian Agüero, dos usuarios de la plataforma. La situación se dio en el contexto de un recital organizado por José Gabriel Morera. Era un recital de canto lírico, en donde participábamos estudiantes de José Gabriel y algunos amigos de José Gabriel, ya cantantes profesionales. La mecánica era de que los que íbamos a cantar teníamos que estar conectados en la plataforma Zoom y algunos amigos de nosotros también podían estar en la plataforma Zoom y el público en general podía verlo a través de Facebook Live, directamente en la plataforma de José Gabriel. El problema fue de que la publicidad se hizo indicando el número de reunión y también la clave, entonces ahí cualquier persona se podía meter. Previo al recital, empezaron a poner algunos de los participantes videos de reggaetón, videos de un Jesucristo bailando, luego también pusieron videos de reggaetón pero muy pasados. De igual manera le pasó a Cristian Agüero una noche que estaba reunido virtualmente con varios compañeros de iglesia. Pero esta vez los llamados troles aprovecharon para difundir contenido pornográfico al mismo tiempo que se estaba compartiendo la sesión por Facebook Live. En esta ocasión lo que hicimos fue también compartirla en vivo a través de Facebook y ahí compartimos el enlace. Suponemos que alguien vio el enlace, ingresó a la reunión, el nombre de la persona salía como iPhone 8 y al parecer compartió su pantalla y era contenido que era bastante grotesco. Zoom ha tenido un auge muy grande digamos por esta parte de la pandemia, entonces una gran cantidad de usuarios han encontrado en esta herramienta la facilidad para conectarse con las demás personas. Esta gran cantidad de usuarios así como sirve para hacer algo positivo o algo bueno, también se va a encontrar usuarios que se les conoce como troles que lo que hacen básicamente es estar molestando. Entonces pueden tener una finalidad digamos de tipo sexista, de tipo racista, pueden estar enviando mensajes nocivos. Para evitar este tipo de ataques cibernéticos es muy importante que usted cumpla con algunas medidas de seguridad. No compartir el link de las reuniones públicamente, establecer una contraseña y limitar las funciones de los participantes son algunas de las recomendaciones. Algo sencillo de hacer es activar la sala de espera. Cuando se programa una reunión en Zoom, tiene la capacidad de en primera instancia que no entren directamente los usuarios a la sesión, sino que el host vaya permitiendo que las personas accedan. El experto del Centro de Informática de la UCR añadió que otra forma de evitar estas invasiones son inhabilitar la función de compartir pantalla e impedir el chat privado. En Costa Rica, este tipo de delitos son penados de seis meses a tres años y se encuentran normados en la ley para combatir la ciberdelincuencia. Gracias por ver el video.